¡Bueno está! Habla sobre un negocio que chapa las 24 horas del día, los 365 días del año y que todavía ganan mucho dinero, que son las cárceles. Subiendo una cruel me canta, que hasta las piernas avanza, aquí me encuentro un día más. Y esperanza suicidada me ha dejado ya sin nada más que odio. ¡Y un día verá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!